la madrugada de este sábado fue detenido eleazar palomo castillo alias el cochi quién es eleazar palomo castillo alias el cochi bueno pues es el segundo al mando el jefe de sicarios del cártel de los beltrán leiva en los municipios de apodaca y escobedo en esa zona de nuevo león fue detenido durante la madrugada por elementos de la marina en los límites de estos municipios precisamente en el estado de nuevo león entre apodaca y escobedo aparentemente llegó a operar en la zona cuando el ex secretario de seguridad pública marcial herrera estaba en esta dependencia fue el eleazar el responsable de la aparición de tres cuerpos sin vida en distintas partes del municipio de san pedro el año pasado uno de ellos fue un acto muy mencionado porque estaba todo eso de los payasos asesinos y no sé qué tanto y a este chistosito después de asesinar a una de estas personas a uno de estos individuos que se encontraron ahí con huellas de tortura le colocó una máscara de payaso por aquí subí el vídeo en relación a ese tema y además en el cuerpo le escribió la palabra cochi su firma hasta el momento ninguna autoridad ha dado más detalles sobre la captura del cochi sin embargo pues ya fue enviado a la ciudad de méxico aparentemente se dio a conocer que este individuo trabaja bajo el mando de josé rodolfo villarreal el gato que es el líder del cártel de los beltrán leiva en nuevo león según datos que aportan las autoridades el año pasado el cochi sería eleazar palomo castillo alias el comandante 19 que había sido capturado por elementos de la marina armada en diciembre de 2015 en san pedro pero más tarde se desmintió la versión se dijo que se trataba de una confusión y era otra persona la que habían capturado en compañía de siete pistoleros algunos de ellos ex oficiales y que creen policías de san pedro allá en nuevo león detuvieron a este hombre del que pues hay muchísimas víctimas yo bueno aquí mencionan tan sólo a tres pero es que este individuo debe muchísimas de hecho yo lo recuerdo lo reconozco bien por ese acto de haberle colocado una máscara de payaso a una persona que asesinaron y dejaron allí tirada en nuevo león y